Y aquí la estabilidad laboral vamos a definir un poquitito ¿Qué es la inestabilidad laboral? La inestabilidad laboral es el proceso de no poder mantener un sueldo, un trabajo un ingreso durante el tiempo y un ingreso demostrable No cualquier ingreso porque yo puedo mantener ingresos y muchas veces la gente puede decir oye, yo me hago mis pituititos por acá, cobro aquí o que el dentista no da la boleta Entonces vamos a ir viendo todos esos detallitos porque te puede reflejar te puede perjudicar mucho lo que es la inestabilidad laboral Y otro punto de vista también la inestabilidad le dicen, oye, escucha, yo no tengo mucha no tengo mucha estabilidad laboral porque me estoy cambiando últimamente todos los años de trabajo a los 12 meses me cambio me voy a otro trabajo me ofrecieron otro trabajo y después a los 6 meses quizás me ofrecieron otro trabajo y me cambié de empresa y eso la gente lo toma como una saltitos de rana Claro y de a poquitito no pasa tiempo no quedas sin pega No, no, te fuiste pero te fuiste cambiando de empresa y eso dice, chuta quizás el banco lo toma como una inestabilidad laboral pero tampoco es tan así porque al no haber lagunas importantes una semana, dos semanas un mes, más de un mes dos o tres meses que son lagunas ya que pueden ser importantes fíjate que los bancos no lo toman como inestabilidad no lo toman como inestabilidad es una continuidad laboral entonces de repente lo que uno cree que está pasando te puede perjudicar al momento de ya tomar una decisión al momento de invertir si no, no, no yo me he cambiado tres, cuatro veces y pega en los últimos dos años el banco no me va a pagar y no hay para qué fíjate desmarcarse de ese tipo de cosas antes de verlo Mira una una visión importante que hay que tener en consideración es por qué podría ser importante en primer lugar tener estabilidad laboral o sea qué tiene de mano la inestabilidad Resulta ser que cuando tú estás pensando en una inversión inmobiliaria la cual está asociada a un crédito tecario la entidad financiera que te va a entregar dicho crédito tecario que va a pagar ese 70 ese 80% del valor que te falta por pagar de ese departamento tú pagaste recuerda solamente el pie luego el otro 80-70% lo va a pagar una entidad financiera y dicha cuota la va a pagar el arrendatario el inquilino de acuerdo pero es que la entidad financiera tiene que evaluar a ti se va a poner en los peores escenarios posibles pero qué pasa si este inversor no tiene el arrendatario no tiene el inquilino que le va a pagar todos los meses esa cuota como él me dice cuánto tiempo puede aguantar sin arrendatario cuánto tiempo puede tiene espalda tiene estabilidad laboral porque si va a apretar a 20 30 años tiene que tener estabilidad laboral porque si no puede que gane mucha plata un mes pero si el mes siguiente no gana plata cómo va a cubrir la cuota es ordenador sus pagos entonces quién es su empleador quiénes han sido sus empleadores cuál es su profesión cuál es la profesión entonces para que se entienda esto no es lo mismo un gerente de brokers digitales que un médico cirujano de la católica y que trabaja en la no sé en la clínica alemana en la clínica en la junta maría o trabaja en dos clínicas es muy distinto y a su vez un médico que trabaja en una clínica o es jefe de pediatría de una clínica es distinto alguien que tiene su propia consulta y se dedica solamente a atender a sus propios pacientes hace cuánto tiempo que es paciente no es un mismo médico que tiene 10 años como jefe de pediatría de alguna clínica que un médico que acaba de salir de su carrera de medicina por más que ambos tengan el mismo título profesional evidentemente que uno tiene una estabilidad y por supuesto que hay carreras y carreras no estoy discriminando frente a una cosa y a la otra estoy poniéndome en la posición haciendo empatía con el banco que en este caso entidad financiera que te va a prestar ese dinero que tiene que tratar de decidir hoy día con información que hoy día le entregas cómo te vas a comportar tú y y y y y y y